Buenos días a todos. Bienvenidos a la reunión de CCA del grupo Hay una Solución. Hoy es 16 de diciembre del 2023. Mi nombre es Lupita, soy su moderadora. Claudia es nuestra oradora hoy. Claudia tiene muchos años en CCA y nos trae un mensaje muy bueno, especialmente bueno, porque estamos festejando sus 20 años de abstinencia en este grupo. Las opiniones expresadas en esta reunión son de los miembros particulares y no representan a O.A. como un todo. Los programas de 12 pasos no tienen celebridades ni representantes, pero sí tenemos personas con mucha recuperación, los cuales experiencian el programa quienes nos pueden ayudar muchísimo. Claudia es una de esas personas. Quienes deseen hacer preguntas, por favor, escribirlas en el chat o esperarse cuando termine de exponer Claudia, pueden pedir las palabras levantando su mano. Aquellos que lo deseen pueden unirse a Claudia para decir juntos la oración de la serenidad. Gracias, Lupita. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Es decir, hágase tu voluntad y no la vida. CCA es una hermandad de hombres y mujeres que compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza, se está recuperando de su problema común con la comida. Damos la bienvenida a todo aquel que desee comer compulsivamente. No hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. No solicitamos ni aceptamos ayuda externa. CCA no está afiliada con ninguna organización pública o privada. Movimiento político, ideología o doctrina religiosa. CCA no tiene opinión referente a asuntos ajenos. Nuestro propósito primordial es el de abstenernos de comer compulsivamente y de otros problemas con la comida. Y de llevar el mensaje de recuperación de los 12 pasos a aquellos comedores compulsivos que todavía sufren. El mensaje de nuestra reunión es el de que las personas que sufren de la enfermedad de comer compulsivamente pueden recuperarse a través de la abstinencia y la práctica de los 12 pasos y las 12 tradiciones de CCA. Ahora sí, con gran gusto les presento a nuestra compañera Claudia. Muchísimas gracias Lupita, muy agradecida por su servicio y muy agradecida de poder estar aquí celebrando compañeros. Uno de mis síntomas es que yo no soy muy celebradora. A mí todo me gusta calladito y no así como el descubierto. Y dije, wow, hoy estaba contenta de tener esta celebración de 20 años de aniversario. Y veo como también esa parte está recuperándose en mí, ¿verdad? El no tener miedo de celebrar las cosas buenas. Así que esto es una cosa buenísima. Y pues lo agradezco muchísimo el poder estar acá. Abstinente compañeros, el poder estar acá. Eh... Un día a la vez. Así como el tema de hoy, ¿verdad? Era celebración de 20 años de abstinencia. Un día a la vez. Y parece de verdad algo... Que yo digo, es increíble. O sea, yo nunca me imaginé lo que me iba a suceder cuando yo llegara a este programa. Nunca me imaginé. Yo llegué, compañeros, porque estaba gorda. Quería adelgazar. Yo ya me sentía una alcohólica de comida y sí sentía que la comida me tenía como en sus garras. Tengo un hermano que es alcohólico, que encontró recuperación en Alcohólicos Anónimos. Y fue a él a quien le pregunté. Yo le dije, mira, ¿tú crees que hay algo como lo que tú hiciste, pero para gente que no puede parar de comer? Y él fue el que me dijo, fíjate que creo que sí, creo que hay algo así. Y fue cuando yo empecé a buscar comedores compulsivos, ¿verdad? Empecé a no a googlear porque en aquel tiempo no era así, compañeros, era de guía telefónica. Y me recuerdo cómo encontré un pequeño anuncio que decía, Over Eaters Anonymous, yo me había mudado a Estados Unidos. Y pues nada, compañeros, ahí empezó este camino impresionante, maravilloso, que yo nunca me imaginé a dónde me iba a llevar, ¿verdad? Y llegué, les quiero enseñar unas fotos acá. A mí me gustan mucho las fotos, compañeros. No sé si se vea, si alguien me avisa si se ve la foto o no. Pero llegué y estaba, compañeros, desde chiquitita, desde chiquitita, gordita, ¿verdad? Y veo mi yo-yo de chiquita. Porque tengo fotos así como esta donde me veo gordita y tengo otras fotos donde me veo, pues, como una niña normal. Pero sí, o sea, yo luchaba con la comida, tengo memorias de estar comiendo, no compulsivamente, pero memorias de tener experiencias, ¿qué les dijera yo? De éxtasis con la comida, de niña, ¿verdad? No sé qué significa eso, no sé qué etiqueta ponerle, pero puedo decirles que fui a mi primer doctor de dietas a los 12 años. Y aprendí a hacer dieta. Y claro que las dietas funcionan hasta cierto punto, ¿verdad? Entonces, yo toda mi adolescencia me la pasé en el yo-yo. Aquí les puse otras fotitas de como que mi antes y después, ¿verdad? Aquí estoy, joven. No en mi fondo, porque mi fondo fue como dos años después de esta foto. Y aquí, si me pueden ver, estoy con esta cara así, que les puedo decir que esta sonrisa es una sonrisa, una máscara. Había mucho conflicto dentro de mí. Yo no sabía que esto estaba relacionado con el tener una adicción, porque no entendía en estos momentos que yo tenía una adicción. Yo pensaba que era resultado de lo que me había pasado de niña. Pensaba que era por mi historia. Pensaba que era por abuso. Pensaba porque había vivido con esto o lo otro en la niñez, ¿verdad? Codependencia. O lo que yo había percibido como rechazo, como abandono. Yo pensaba que esa angustia que sentía adentro era resultado de esas cosas, ¿verdad? Acá me ven, este es el después. Estas fotos son hasta tal vez como cuatro años, pero realmente estoy igual, ¿verdad? Mi peso no ha cambiado durante años. Y es por la abstinencia. Es un efecto secundario de la abstinencia. Y les digo, no es lo principal de este programa. Claro que cuando yo llegué, lo único que quería era adelgazar. O sea, eso no es la meta de este programa, lo veo ahora. Por supuesto que era mi meta. Y yo pensé, no más adelgace, yo me voy de aquí. Yo voy a utilizar los servicios gratis de mi madrina. El apoyo de esta gente que está, que está delgada y sabe cómo hacer esto. Cuando yo adelgace, por supuesto que me voy. Yo no me necesito quedar aquí, ¿verdad? Ese era mi pensamiento al inicio. Y yo, sorpresa, compañeros, imagínense, llevo acá más de 28 años, feliz, feliz de la vida. Les digo que el día de hoy, mi ocupación favorita es esta. Y es algo hermoso porque mi poder superior, Dios, me tiene en una situación ahorita donde puedo realmente dedicar muchas horas del día a este trabajo y es algo maravilloso porque lo que descubrí con este programa que nos dicen es un programa espiritual. Es algo impresionante, ¿verdad? No digamos porque, compañeros, soy vanidosa. A mí me encanta estar delgada y verme bien. Pero eso, compañeros, no es ni siquiera la puntita del iceberg de las bendiciones que este programa me ha traído. Yo llegué en banca rota, más de 220 libras de sobrepeso, creo que en kilos, eso es como 110 kilos, tal vez, o 105 kilos, no lo sé. Pero sí, llegué obesa. Mi temperamento era de una montaña rusa, ¿verdad? Yo, habían días que estaba enojada, otros estaba triste, otros estaba gritona, otros estaba feliz. Mi hermana me decía, Claudia, ¿qué te pasa? Es que eres una montaña rusa. Y yo decía, pues no sé, es mi temperamento, ¿verdad? Yo no sabía, ahora entiendo, pero no sabía que esto eran manifestaciones de una adicción. Y esto es lo que me explica el libro grande de Alcohólicos Anónimos, que en realidad para mí es un libro muy importante. Me fascina toda la literatura de Alcohólicos Anónimos, pero para mí el libro grande ha sido muy importante porque me ha dado como un método destilado, un método enfocado, ¿verdad? Que va directo a la yugular, compañeros, de esta enfermedad. Y eso a mí me fascina porque yo siempre ando buscando atajos, ¿verdad? Y les digo que buscaba atajos por todos lados. Programas de autoayuda, estudié psicología cuatro o cinco años, psicólogos. No hay nada de malo con eso. Todo eso es fabuloso, compañeros, porque nos va enseñando cosas. Pero les digo que el día de hoy, para mí, lo más eficaz, el atajo, el atajo para mí es lo que dice este programa. Y sé que hay muchos caminos para llegar a Roma, como dice el libro. No tenemos la panacea espiritual, pero en mi caso, lo que experimento es que siempre que estoy dispuesta a trabajar este programa, que es un día a la vez, porque ese es un asunto como este programa. No lo puedo, no hay graduación, compañeros. No importa cuánto tiempo lleven el programa, siempre va, la vida sigue viniendo, los retos siguen viniendo, la enfermedad, la traición, el enojo, los errores. Entonces, todo eso se va a repetir, no hay forma de no, ¿verdad? Es como la vida funciona, hay injusticias por todos lados, compañeros, hay. Pero este programa me da un método para que esté en la situación que esté. Yo puedo tener abstinencia, puedo tener serenidad, puedo tener, puedo estar en condiciones de ser útil, ¿verdad? En lugar de lo que era antes, ¿verdad? Comiendo compulsivamente o involucrada en alguna conducta compulsiva, autodestructiva generalmente, no solo autodestructiva, sino también destructiva para alguien más, generalmente para las personas que están cerca de mí. Y en lugar de construir, contribuir, destruyo, compañeros, hago daño, ofendo, ¿verdad? Cuando estoy en mi adicción. Y eso no está en el pasado. Lo que yo experimento, compañeros, es que en cualquier momento, acá tengo otra, miren, yo tengo, me encanta hacer dibujitos en el teléfono, pues gráficas y cosas así. Les voy a compartir algunas imágenes que a mí me conectan con la recuperación. No sé si estas las vamos a poder ver en la grabación, pero si yo soy una verdadera adicta, compañeros, yo vivo a un metro del precipicio. Esta imagen representa para mí lo que es mi plan de alimentos, ¿verdad? Para yo abstenerme, para yo no entrar a comer esas cosas que me causan el deseo imperioso y me van a hacer entrar en ese estado de compulsión. Yo tengo una herramienta que me da este programa, que es mi plan de comida, mi plan de alimentos, ¿verdad? Yo vivo aquí, compañeros, aquí en un acantilado, porque soy una adicta, ¿verdad? Así lo considero yo, así lo visualizo. Mi plan de alimentos no es una cárcel ni una prisión. Parece, cuando mi ego está encendido, eso pareciera, pero no. Mi plan de alimentos, compañeros, es como una verja que me salva de caer al precipicio. Porque, adivinen, a mí me encanta subirme a este columpio y columpiarme, ¿verdad? Con la comida, con comportamientos, con cosas que yo sé que pueden llevarme a, digamos que, no sé si decir muerte espiritual, pero me pueden llevar a un lugar espiritual de bancarrota. Me pueden llevar a la bancarrota espiritual. Muchas cosas. Este programa me da herramientas para empezar a reconocer qué son esas cosas que me hacen subirme a este columpio y empezar a columpiarme. Y cuando estoy consciente, compañeros, de esas cosas, empezando por la comida, ¿verdad? Yo ya no me quiero subir a ese columpio, compañeros. Yo tengo una vista preciosa desde este lugar. Y si yo me salgo, compañeros, me pongo en gran riesgo, ¿verdad? Entonces, yo lo que encuentro en este programa es un método que me ayuda a tomar conciencia de qué son esas cosas que, como adicta, yo a las cuales no puedo acercarme, ¿verdad? Me gusta esta otra imagen, que hay una foto de un superhéroe. No lo voy a mencionar por las tradiciones. Ustedes lo pueden ver. Y miren, compañeros, tomo conciencia de cuál es mi criptonita, ¿verdad? Si yo me alejo de esa criptonita, ¿verdad? Esa sustancia tóxica para mí. Si no la consumo, si no me le acerco. Si yo me alejo de esos comportamientos, de esas situaciones que puede abarcar muchas cosas, ¿verdad? En mi caso, incluso puede ser el cansancio excesivo. Yo antes me pensaba que yo podía no dormir una noche y seguir de largo y de corrido y estar bien. No, compañeros, soy un ser humano, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, aprendo a reconocer todas esas cosas ante las cuales yo soy impotente. Y el concepto que me da este programa, el primer concepto para que mi vida empiece a funcionar es la abstinencia. Alejarme de, evitar, no consumir, desapegarme de, ¿verdad? Y, compañeros, cuando yo me alejo de esas sustancias, de esas cosas, de esas comidas, de esas situaciones, de esos estados que me hacen entrar en ese estado de compulsión, si me alejo de ellos, pierden su poder sobre mí, ¿verdad? Es como dos imanes. Cuando dos imanes están cerca, se pegan, ¿verdad? Si son dos imanes fuertes, compañeros, no les cuesta separarlos. Pero conforme esos dos imanes se van separando, pierden la fuerza de atracción. Y es exactamente lo mismo que me ha sucedido con la abstinencia. Y como les digo, puede ser, bueno, son, obviamente, en mi caso de comodera compulsiva, comidas, bebidas, medicinas, ¿verdad? Porque hay muchas medicinas que tienen mis sustancias alcohólicas. Descubrir qué son esas cosas. Tomo conciencia. ¿Qué es eso que me hace entrar en un estado de no poder parar? También le llamamos ese primer bocado compulsivo o esa primera acción compulsiva. En este programa, compañeros, hay un abanico de manifestaciones de la enfermedad del comer compulsivo, ¿verdad? Tenemos los comoderos compulsivos que comemos en exceso, pero también tenemos los comoderos compulsivos que no comen, ¿verdad? Que tal vez abrocharse un pantalón apretado puede ser un detonador. Verse en un espejo puede ser un detonador, ¿verdad? Entonces, tomar conciencia de esas cosas y abstenerme, alejarme. He visto que mis situaciones de riesgo, de adicción, compañeros, son una sucesión de eventos. Eso para mí es una bendición maravillosa. Una recaída, mi recaída, por ejemplo. Yo pasé por una recaída después de más o menos dos años de abstinencia. Esa recaída, compañeros, no fue un evento. Empezó con mentiras en el trabajo. Empezó con resentimiento con mi esposo. Empezó con darme permisitos de comida por aquí, por allá. Fue un efecto bola de nieve, compañeros. Y saben que yo, en esos mecanismos que un adicto hace tan perfectamente bien y tan naturalmente, o por lo menos yo los hago, que son la minimización, la justificación y la negación. Ni lo vi, porque ese es otro problema con esta enfermedad. Es un punto ciego para mí. Entonces, este programa lo que me da es un método para que yo pueda tomar conciencia. A mí cada vez que una persona me dice, recaí con la comida. No me asombro. No me asombro, sino que digo, wow, creo que te quedaste sola y no te diste cuenta. Primer paso. Admitimos que éramos impotentes ante la comida. Admitimos que, yo le pongo un paréntesis, que sola y sin ayuda soy impotente ante la comida. Pero sé, compañeros, que si yo estoy conectada con un poder superior, con Dios, y ustedes son un gran canal de mi poder superior, yo tengo que estar conectada con otros comedores compulsivos, porque ya he probado no estarlo. Recaí, ¿verdad? Entonces, el día de hoy, compañeros, a mí ya no me asombra cuando yo vuelvo a tropezar de nuevo y con la misma piedra, o cuando alguien me dice, no lo puedo creer, me pasó esto. Entonces, yo lo que hacemos generalmente es decir, veamos qué pasó, veamos cuál fue la sucesión de eventos para ir tomando conciencia, ¿verdad? De por qué, o sea, por qué llegué a ese punto de desconectarme de ese poder superior del paso dos que el día de hoy, compañeros míos, yo he buscado por todos lados, por todos lados, compañeros, pensando que una herramienta, que un conocimiento efectivo, que un tipo de educación, que la fuerza de voluntad, que tener consecuencias tremendas frente a mí me van a ser sensata, me van a poder traer buenas decisiones. Compañeros, a mí eso no me funciona. Funciona hasta cierto punto, ¿verdad? Sí, la fuerza de voluntad es excelente, la disciplina es excelente, pero no va lo suficientemente lejos. La autodisciplina es un principio del programa, ¿verdad? Necesito autodisciplina, pero es un conjunto de principios. La autodisciplina es uno de los principios, ¿verdad? Pero con este programa, lo que he aprendido en mi caso es como un síndrome, digamos, pues, esta enfermedad. Y cada uno de los doce pasos viene a darme un antídoto para ese síntoma de la enfermedad o para esa posible fuga donde yo me voy a, pues, a ir, compañeros, y ya sea o a perder la abstinencia o a perder mi serenidad y mi sano juicio, ¿verdad? Entonces, este programa para mí ha sido maravilloso, compañeros, y me encanta la sencillez del libro grande. He tenido muchos despertares espirituales a través de este libro y para mí un despertar espiritual sí es una experiencia con Dios, pero también para mí mucho de lo que un despertar espiritual es, es que puedo ver las cosas como realmente son, ¿verdad? Pues, la comida, ¿verdad? Mi plan y mi agenda era, pues, yo voy a comer lo que se me dé la gana y voy a estar flaca o voy a tener mis días donde no como nada y luego el fin de semana voy a comerme las cosas más deliciosas que se me antojan y que quiero y eso me va a funcionar. No, porque simplemente, Claudia, no funciona así. La realidad para mí es que cuando yo estoy en compulsión con la comida, aunque diga el lunes paro, no puedo parar, ¿verdad? Entonces, este programa me da herramientas, compañeros, para poder ver eso y ese despertar espiritual de descubrir que yo no podía, que si yo consumía ciertos alimentos, no iba a poder, que si yo llegaba a un lugar de enojo extremo, no iba a poder, que si yo me ponía a enfocarme en el comportamiento de otra persona, ¿verdad? Por muy tremendo que fuera su comportamiento y por muy erróneo que yo pensara que fuera, yo iba a perder mi serenidad y ponía en riesgo mi abstinencia, que yo tenía que enfocarme en mí, ¿verdad? Y pues ese es el regalo que este programa me ha dado. Muchas veces pensé, por ejemplo, que la cura geográfica me iba a salvar, ¿verdad? Que, ah, bueno, porque aquí nada funciona, porque esta gente hace esto, porque me siento mal en este trabajo, me siento mal en este lugar, aquí la gente tiene una cultura X, Y o Z. Y probar la cura geográfica, compañeros, e irme a otro lugar. Y por un tiempito estar bien, pero luego empezar a experimentar los mismos patrones. Porque en realidad el cambio tiene que ser por dentro, compañeros. Entonces, este programa realmente es a lo que me ayuda, porque el día de hoy veo mi vida y es tan diferente a cuando no estaba trabajando un programa espiritual intensivo. Hacía tanta locura, compañeros, pero yo no me daba cuenta. Una de mis locuras grandes, que me recuerdo que yo pensaba que mi esposo me iba a hacer infiel. Entonces, yo todo el tiempo estaba desconfiando de él. Me acuerdo que lo seguía en el carro, compañeros. Me acuerdo, hoy me estaba acordando que una vez me fui de viaje, yo me iba a temporadas de viaje, porque mi familia estaba, está en otro país, y yo me vine a Estados Unidos, me casé y me vine acá. Entonces, vivíamos aquí, vivimos aquí, mi esposo y mis hijos, y yo me iba a ver a mi mamá, a mis hermanos. Y me recuerdo de una vez que regresé de una temporada de estar en mi país, y a mí se me metió que mi esposo me estaba haciendo infiel como una amiga. Miren, compañeros, me acuerdo que ese día que regresé, me fui caminando a la casa de esta amiga, porque dije, estoy segura que en su apartamento debe haber alguna evidencia, algo que mi esposo dejó en su apartamento. O sea, todo esto, compañeros, fabricado en mi mente, ¿verdad? No sé si mi esposo alguna vez tuvo que ver con ella, pero el hecho es que esa mañana yo me la pasé primero caminando a su casa, no tenía carro, y me acuerdo que caminé no sé cuánto tiempo para llegar a su casa, y luego llegar a su casa, entrar a su baño, y pensar que me iba a encontrar el cepillo de dientes de mi esposo en el baño. Locuras así, compañeros. Y de verdad ahora lo veo, y es porque había estado tan enfocada en muchas personas. ¿Y qué veo, compañeros, que me enseña, que me trata de decir este programa? Pues este programa lo que me dice es que, claro, uno de mis problemas centrales sí es el comportamiento adictivo. En mi caso era con la comida, ¿verdad? Eso necesitaba parar. Y la solución era la abstinencia, que no significa una dieta donde reduzco calorías. Abstinencia significaba alejarme de, abstenerme de, evitar cualquier sustancia, comportamiento, estado, que me detona, ¿verdad? Evitar detonadores de deseo imperioso. Ese deseo que una vez empiezo no voy a poder parar. Ok. Abstinencia estaba en su lugar. Estaba trabajando ya como una madrina. Y luego empezó, compañeros, lo que es para mí realmente el oasis espiritual de lo que son los doce pasos. El día de hoy yo sé que yo puedo tener serenidad en cualquier situación. Mi serenidad no depende de lo que está afuera. Me acuerdo que estaba una vez en una reunión y me acuerdo de la cara del compañero. Esto fue hace como, tal vez, 20 años. Creo que el compañero se llamaba Dave. Pero me acuerdo de su cara. Me recuerdo el lugar donde estábamos sentados. Me acuerdo cómo era, porque fue algo tan impactante para mí. Y fue la primera vez que lo oí. Porque esa es otra cosa. Ahora me doy cuenta que el mensaje venía, pero mi mente estaba cerrada. Yo para tomar una madrina me pasé años, no sé cuánto tiempo en el programa, para encontrar abstinencia también, compañeros. Pasé mucho tiempo en el programa sin ni siquiera considerar tener un plan de comida. ¿Por qué? Porque yo lo iba a hacer a mi manera y lo iba a hacer diferente y iba a suceder así como magia. Iba a suceder. Eso era lo que yo pensaba. Pero me recuerdo cuando este compañero estábamos sentados en esa sala y él dijo, no es lo que la gente hace lo que te perturba. Es tu reacción. Compañeros, ahorita que escucho esto, a mí me dan ganas de llorar porque yo toda la vida fui dependiente de lo que otras personas hacían. ¿Verdad? Y no sé si tengo acá esa imagen, puede que no la tenga. Sí, no la tengo. Bueno, básicamente la imagen, lo que es, es esta cabecita con estas pitas, ¿verdad? Como que utilizan los titereteros y con esta mano manejando a esa cabecita, ¿verdad? Y me pude ver que yo era como un títere que dependía de lo que esta persona hiciera o de lo que aquella no hiciera o de lo que dijo o de lo que no dijo. Compañeros, lo pude ver. Porque, qué fácil es enfocarse en el comportamiento de un adicto loco. Claro, acaba de chocar el carro. O te hizo una grosería, se desapareció, estaban en un concierto y se desapareció y tú lo estuviste buscando por dos horas. Qué fácil es enfocarse en eso. Y qué fácil es que mi vida se consuma enfocada en lo que otros están haciendo. Otros adictos, enfermos espirituales. Eso es lo que hoy entiendo. Cuando yo no me comporto bien, cuando mi esposo no se comporta bien, cuando el rey de Inglaterra no se comporta bien, compañeros, es porque no está en buena condición espiritual. Y los seres humanos damos lo que tenemos. Eso es lo que este programa me enseñó. Ay, no, pero es que mira a mi jefe me volvió a decir lo que me dijo y le escribí al correo y nunca. Tu jefe siempre hace eso, Claudia. La locura es que te siga extrañando y te siga ofendiendo cada día. Compañeros, lo pude ver. Lo pude ver. No es lo que ellos hacen lo que te tiene así, Claudia. Es tu reacción. Guau, compañeros. Esa toma de conciencia me llevó a empezar a enfocarme en mí y en mis reacciones porque les digo, este programa para hacer un programa espiritual es extremadamente sencillo. cae mal cuando escucho eso, ¿verdad? Primero insulta mi inteligencia, pensar que todos estos dramas de mi vida, pero es que fui abusada, pero es que mira, es que me abandonaron, es que me rechazaron. Todos estos dramas de tu vida, Claudia, tienen solución cuando tú empiezas a ver la vida como realmente es. Cuando tú empiezas a ver que las personas que te hicieron daño estaban dañadas, que las personas lastimadas lastiman. Alguien que tiene naranjas no te puede dar papaya. O sea, así es. Y en el mundo espiritual también se da eso, compañeros. ¿Verdad? Si alguien tiene odio en su corazón, no puede venir a amarme porque esa persona no puede ni siquiera amarse a sí mismo. Eso me lo enseña este programa, compañeros. Y a través de este programa les digo, yo antes decía he podido perdonar y ahora me doy cuenta que ni siquiera es perdón. Yo no tengo que perdonar a nadie, compañeros. Porque en realidad tendría que perdonar a un enfermo por estar enfermo. Si alguien tuviera cáncer y me dijera no puedo subir esa montaña contigo, Claudia, porque tengo cáncer y no puedo caminar. Ah, pues no te perdono. No, compañeros. Diría, claro, lo entiendo, no ni te preocupes. Y es lo mismo con esto, compañeros, pero es espiritual. Entonces, pude soltar y pude librarme con la ayuda de un poder superior de resentimientos que tenía, incluso compañeros con personas que habían abusado brutalmente de niños que yo amo, ¿verdad? O en aquel entonces eran niños, ahora son adultos. Pero poder sentir compasión por esos abusadores y entender que, wow, las personas estaban, casi, casi eran infrahumanas. O sea, qué horrible vivir así. Las personas damos lo que tenemos, ¿verdad? Y eso, compañeros, fue a través de un cuarto paso que lo pude empezar a ver, ¿verdad? Porque yo pensaba que todo era personal. Entonces, ¿qué me dijo este libro que a mí me costó entender al principio? Bueno, pues me dijo que mi principal problema era el egoísmo. yo egoísta, pero si yo soy una santa. Por supuesto, compañeros, porque yo, mi herramienta se había convertido en el ser gentil, el ser amorosa, el ser, ah, claro, por supuesto que sí, claro que me encantaría, yo te ayudo, pero eso era una herramienta de manipulación para finalmente salirme con la mía. Pero cuando yo no lo veía, compañeros, es un punto ciego. Entonces, aquí me enseñaron con mucho amor a empezar a ver esas cosas. Entonces, me dicen, el egoísmo es tu principal problema, Claudia. ¿Cómo así el egoísmo? ¿De qué estás hablando? Yo todo lo presto. A mí tú me pides mi carro, te lo presto. No hay problema. No, no es eso, Claudia. El egoísmo es querer que las cosas vayan como tú quieres o a tu manera, ¿verdad? En otras palabras, es como que tú juegas a Dios. Y ahorita tengo en la pantalla, compañeros, una imagen. Yo tenía una casita de Barbies cuando tenía como ocho años. Y esta casita de Barbies, compañeros, pues yo hacía lo que quería. Yo ponía al Kendall donde quería, lo vestía como quería, le ponía los zapatitos que quería. Y yo estaba viviendo así mi vida de adulto, pero ahora mi Kendall era mi esposo, mis hijos eran mis skippers chiquititos, hombres, ¿verdad? que yo pensaba que ellos iban a hacer lo que yo quisiera porque yo era su mamá y yo tenía estándares morales muy altos y venía de una buena familia y entonces aquí se iba a hacer lo que yo decía y lo que yo quería. Y si tú no hacías lo que yo decía y lo que yo quería porque era muy amoroso, ¿verdad? Porque era, claro, es lo que todos los papás quieren, quieren que sus hijos estudien, que sus hijos vayan a la universidad, idealmente que saquen una maestría para que puedan tener un buen trabajo y luego casarse. Esta agenda en mi cabeza, compañeros. No funciona así, Claudia. El tú querer que la gente sea de una forma determinada, por ejemplo, si hay un adicto activo en tu vida y tú no puedes tener paz y tú quieres y insistes en que esa persona deje de tomar y te peleas, eso es seguro. ¿Cómo así? Sí, tú estás jugando a Dios. Tú no tienes derecho a imponerle nada a nadie como bien. Y entonces, esta casita, compañeros, representa yo tratando de poner todo en donde va, ¿verdad? Empezando por la silla del comedor, la voy a poner aquí, la camita, la voy a voltear, al muñequito lo vamos a vestir así y ¿qué tal si al muñequito no le gusta vestirse así? Empecé a entender, compañeros, lo que este libro me estaba diciendo que el egoísmo es querer jugar a Dios y luego habla también del egocentrismo, ¿verdad? Me dice que eso es mi principal problema, egoísmo, egocentrismo, concentración en mí misma. y no importaba que él lo hiciera con una sonrisa y con unas flores en las manos y cantando en la iglesia, no, no importa. Cuando tú estás queriendo controlar a otros, eso, eso es lo que te está haciendo que te estés constantemente chocando con la vida. wow, compañeros, empecé a ver eso, empecé a poder vislumbrar, empecé a poder ver un poquito con honestidad, ¿verdad que sí? Yo era una persona egoísta, yo tengo una agenda, yo quiero que todo el mundo sea bueno, que sean justos, no importa cuál sea la agenda, la vida es como es, las personas son como son. Entonces me dijeron que este egoísmo o este ego no lo iba a poder ver a simple vista, ¿verdad? Pero había un método y básicamente el método es lo que me da el libro grande de lo que es, de lo que es, ¿qué necesito hacer para verlo? A mí me gusta mucho compararlo con un par de lentes que me pongo, ¿verdad? Es como que no tengo mis lentes, no miro nada, compañeros, ¿verdad? Si yo necesito lentes para manejar, por ejemplo, si no me pongo los lentes, pues no veo de lejos, menos si es de noche, no veo. Algo así es si no tengo mis lentes de los 12 pasos puestos, ¿verdad? Y ya pienso, ah, es que mira, de plano le caigo mal y le caigo mal porque soy una estúpida y es que sí, soy lo peor del mundo y me voy por ese túnel, compañeros, de la autoconmiseración y ahora ya no, siempre y cuando esté en buena condición espiritual porque no, esto no es algo que puedo, que vienen, me dan un certificado y ya, Claudia, ya se le fue esta condición crónica de lidiar con la vida con una forma que no es real, no, compañeros, es una condición que se repite y yo todos los días por eso, este programa me dice que necesito hacer inventarios, necesito conectarme con un poder superior, necesito pedirle conocimiento de su voluntad para mí, necesito pedirle la fortaleza para llevar a cabo, necesito practicar estos principios en todos mis asuntos, necesito ayudar a otros, esa es la solución, 10, 11, 12, el vals de los pasos 10, 11, 12, una vez he trabajado del 1 al 9, entonces, compañeros, me mostró realmente este programa a ir viendo y a poder descubrir cuando mi ego, cuando mi ego está inflado, básicamente, ¿verdad? Porque mi ego se infla y les voy a compartir si tengo esta imagen acá, mi ego se infla y tiene unos síntomas que yo no me esperaba, compañeros, es que sería como que me dijeran tengo dolor de pie y es porque porque tengo un músculo débil en la oreja, o sea, a mí no se me hubiera ocurrido, pues algo así me sucedía con esto del ego, ¿verdad? Me explicaron, ¿verdad? Y yo lo puse en esta imagen que para mí es el sub y baja del paso 4, porque en el paso 4 es donde me enseñan a lidiar con ese ego, ¿verdad? Me explican, me dan un mapita de cómo se mira esta cosa del ego o del egoísmo, ¿verdad? Me dicen que la manifestación, la primera manifestación del ego es el resentimiento, luego me dicen que otra manifestación es el temor o el miedo, otra manifestación son los daños, o a mí me gusta decir también vergüenza, culpas, secretos, porque como que esos son síntomas de cuando yo siento que estoy haciendo algo mal, ¿verdad? Que me siento avergonzada, esos son mis síntomas. Entonces, en el paso 4, ¿verdad? Empecé a ver, compañeros, cómo realmente cómo yo me sentía. Si yo estaba resentida con alguien, no era lo que la otra persona estaba haciendo, era mi reacción. Yo estaba, en alguna forma, yo estaba en algún defecto de carácter, que es lo que le llama el libro grande, o de alguna forma estaba mi ego como que al volante del bus, ¿verdad? Ya no estaba mi poder superior, ya no estaba en los principios espirituales, sino que estaba mi ego, ¿verdad? Entonces, unos de mis síntomas, ¿verdad? Confianza versus temor, ¿verdad? Es como un sub y baja. Si yo estoy en confianza con mi poder superior, ¿verdad? No voy a sentir temor, ¿verdad? Si yo estoy, si yo estoy en disposición de hacer las cosas, eso es un buen síntoma, ¿verdad? Y si no tengo disposición y crean que eso me puede pasar todos los días, no estoy curada, ¿verdad? Puedo empezar a buscar qué es lo que está pasando, qué hay debajo, ¿verdad? Entonces dice, cuando la buena voluntad y la confianza en un poder superior están altos en ese sub y baja, el temor, el ego, la autopropulsión, están bajos, están como, no están alimentados, hinchados, inflados, ¿verdad? Y viceversa, ¿verdad? Lo que veo a simple vista es el temor o tal vez veo que estoy en serenidad y digo, ah, ok, sí estoy conectada, estoy enchufada porque el día de hoy sé que mi serenidad depende de esa conexión con Dios y es natural que me dé miedo porque no soy, no soy santa, me da miedo todos los días, compañeros, pero la diferencia es que ese miedo ya no tiene que pasar a terror, es una sucesión de eventos lo que me va a llevar a tener conductas autodestructivas, a salirme de mi sano juicio o a comer compulsivamente, compañeros, o a tener alguna otra conducta adictiva que me pueda hacer mucho daño, que podría ser gastar cantidades de dinero que no tengo, podría ser tener una interacción terrible con una persona donde le hago mucho daño a esa persona, ¿verdad? Entonces, esas cosas son el síntoma de mi enfermedad espiritual y eso, compañeros, básicamente me lo van explicando en el capítulo de cómo funciona en el libro grande, es capítulo 5 y nos dan estas tres manifestaciones del ego, del resentimiento, el temor y los daños, entonces, hay como métodos para librarme de estas cosas a través de estos pasos, ¿verdad? A mí eso nunca se me hubiera ocurrido, compañeros, es lo que les digo, es como que, como cuando una vez me dio un espasmo muscular y se me trabó la espalda y era los músculos, creo que eran de las pantorrillas, creo que son, no me recuerdo de los nombres, pero eran unos músculos en mis piernas que estaban demasiado tensos y el día de hoy, compañeros, cuando yo siento un picotazo en la espalda, ¿saben qué hago? Estiro las piernas y es algo así, el día de hoy cuando siento un picotazo de mi ego, entonces, ¿qué hago? Me voy directo a esto, compañeros, ¿verdad? Me voy directo a un inventario, a veces puede ser mental porque con la práctica se vuelve mucho más fácil, muchas veces no lo puedo hacer mental porque estoy demasiado perturbada, me voy directo, ¿verdad? A ver, me dicen que también cada vez que estoy perturbada es porque hay un instinto, imagínense los instintos, es algo que yo como ser humano tengo, los animales los tienen, pero dicen es un instinto que está descolentado, ¿verdad? Y ahí me dan una lista de seis instintos, ¿verdad? Amor propio, seguridad, relaciones personales, ambición, son instintos naturales pero yo, por ser adicta, los instintos están descoyuntados y se van, compañeros, pero así, ¿verdad? Se van a un extremo muy grande, entonces, cuando yo sé que mis instintos se descoyuntan y empiezo a notar estos síntomas, empiezo a notar irritabilidad, empiezo a notar enojo, empiezo a notar que estoy enfocada en alguien más, compañeros, para mí eso es como comerme una galleta, si yo veo a una persona y empiezo a juzgarla, o sea, yo ya sé que eso es mi enfermedad, es lo natural en el mundo de ahí afuera, ¿verdad? el mundo de los no doce pasos, digamos, estoy criticando gente, ay, mira la fulanita, ¿viste lo que hizo? Ah, sí, fíjate, sí, hombre, es que mira, el novio la dejó, el día de hoy yo sé que eso es veneno espiritual para mí, entonces, compañeros, yo, gracias a saber, no es porque sea una santa, a mí me encanta el chisme, qué delicia, ¿verdad? ¿Por qué, compañeros? El chisme es una gran inyección para el ego y este programa nos da esos principios y nos dice anonimato, no discutimos a otras personas, pasos, el inventario estudio no es del otro, ¿verdad? Incluso cuando hacemos esa cuarta columna en el inventario del cuarto paso de resentimientos, una de las formas de hacerlo es cuatro columnas, enfócate en la cuarta columna, sí, describe lo que te hicieron, pero eso no te va a matar, lo que mi esposo hace no me va a matar a mí, compañeros, ¿saben qué me va a matar a mí? Mi reacción, el abuso que yo tuve de niña, pues no me mató, pero ¿saben qué sí me va a matar? Mi reacción de 40 años no trabajar, ¿verdad? 50 años no trabajarlo y seguir en esos mismos patrones de desconfianza, de estar a la defensiva, eso sí me va a matar, eso sí me va a causar problemas, ¿verdad? Entonces es maravilloso, compañeros, saber que cuando yo pierdo mi serenidad, porque esto también lo aprendí en el 12 y 12 de AA, me gusta mucho también, y en el capítulo del décimo paso dice, esa partecita que dice, considerado desde un punto de vista espiritual, es axiomático, que cada vez que nos sentimos trastornados, sea cual sea la causa, hay algo que anda mal en nosotros, pero ¿cómo decirte? Mira lo que él hizo, sí, él pudo haber hecho algo terrible, eso no te va a matar, Claudia, eso no te va a matar, y dice acá, si alguien nos ofende y nos enfadamos, también nosotros andamos mal, pero no hay ninguna excepción a esta regla, y la ira justificada, si alguien nos engaña, no tenemos derecho de enfadarnos, ¿acaso no podemos sentirnos justificadamente airados, con la gente hipócrita? Y dice, para nosotros, los AA, estas son excepciones peligrosas, hemos llegado a darnos cuenta, de que la ira justificada, debe dejarse a gente mejor capacitada, que nosotros, para manejarla, compañeros, cuando yo entendí eso, para mí el día de hoy, no me enfoco tanto, en exactamente qué es lo que está pasando, sino en esas reacciones, ¿verdad? Porque finalmente, si yo estoy en buena condición espiritual, mi intuición va a funcionar, mi abstinencia va a funcionar, mi conexión con el poder superior, voy a poder ver cosas que no veo, cuando estoy enojada, si yo me enojo, compañeros, yo me bloqueo, a mí no me importa, si hoy es el último día, para pagar los impuestos, si yo me enojo, a mí, me voy a poner a hacer otras cosas, no voy a pagar los impuestos, y ah, ah, sorry, 500 dólares de multa, ¿verdad? Y el día de hoy, me doy cuenta que, si yo estoy, protegiendo mi serenidad, a través de este método, compañeros, esa serenidad va a ser posible, sean cuáles sean las circunstancias, no va a ser inmediata, ¿verdad? Porque todavía tengo reacciones, que por supuesto me asustan, ¿verdad? Que por supuesto me enojan, hace dos semanas me agarró un ataque de envidia, yo así como que, yo, envidia, ¿cómo es posible? No lo veía, ¿saben qué veía? Mi esposo es un ridículo, eso era lo que yo veía, mi esposo es un ridículo, no puedo creer que esté pensando eso, no puedo creer que quiera eso, ese era mi síntoma, y cuando adentré, y empecé a hacer este inventario, compañeros, lo que pude ver, estaba teniendo un ataque de envidia, y cuando pude ver esa envidia, ¿qué me dice este programa, compañeros? Ora por la persona, ora por esa persona, y esto es así como, ¿cómo así? ¿verdad? Es que mira lo que me dijo esta persona, que se cree, ¿verdad? Se cree mejor que yo, no importa lo que esa persona crea o no crea, tú no te puedes dar el lujo de entrar en envidia, ¿verdad? Entonces, de inmediato, compañeros, empezar a trabajar estos pasos, y poder verlo, ¿verdad? Porque si no, yo le continúo echando la culpa a mi marido, compañeros, mi marido es un blanco re fácil, para que yo le eche la culpa de todo, bueno. Entonces, este programa, compañeros, en realidad lo que he hecho es liberarme, ¿verdad? Ha sido un milagro para la relación con mis hijos, he contado la historia de que, una vez con mi hijo adolescente, nos agarramos del pelo en una gasolinera, o sea, así era nuestra relación, compañeros, tremenda, éramos así, ¿verdad? Y yo pensaba, yo la mamá sensata, me creía, ¿verdad? Y ahora que lo veo, compañeros, yo fui una mamá abusadora con mis hijos, fui grosera, fui no disponible, fui, como se dice, así como, no les pude ayudar, ¿verdad? Porque estaba demasiado enfocada en mí, los ayudé tal vez un poquito en algunas cosas, pero gracias a este programa, compañeros, es impresionante como ahora nuestra relación, ha sanado, y el día de hoy, me cayó la boca, que muchas cosas que yo pienso que deberían de hacer así, ¿verdad? Y gracias a Dios, tengo una madrina maravillosa, y a veces llamo a mi madrina y le digo, ¿puedes creer tal cosa? ¿Puedes creer que mi hijo es todo lo otro? Y mi madrina me dice, Claudia, y yo muchas veces le digo, ¿crees que estoy siendo metiche? ¿Estás siendo metiche, Claudia? ¿Estás siendo metiche? Ah, pues con razón, estoy sufriendo, ¿verdad? Estoy queriendo jugar a Dios, y jugar a Dios nunca funciona, ¿verdad? Mi vida es ingobernable, compañeros, yo necesito soltar, cada vez que mi vida se empieza a complicar, ahora, digo, Claudia, ¿qué necesitas soltar? Estás controlando, tu vida es simple, si estás sufriendo, es porque te estás alejando de estos principios espirituales, investiga de cuál te estás alejando, haz una pausa, no lo puedo ver si estoy corriendo mil kilómetros por hora, o cien kilómetros por hora, compañeros, ¿verdad? Yo soy el tipo de persona que va cien kilómetros por hora, en una carretera oscura, ¿verdad? Y los doce pasos lo que me ayudan es a hacer una pausa, y a no estar reaccionando ciegamente, porque ese es mi problema, es la reacción a ciegas, cuando yo reacciono a ciegas, es así como que al azar, voy a hacer una locura, o voy a hacer algo atinado, en cambio, cuando hago una pausa, y puedo ver y decir, Claudia, date cuenta, ¿verdad? Una cosa que ayer, por ejemplo, me tocaba recoger a mi esposo en el aeropuerto, casi a las doce de la noche, yo sabía que tenía que hacer una siesta, sabía que tenía que hacer una siesta, eso jamás se me hubiera ocurrido, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, yo soy la superwoman, yo puedo pasarme dos días sin dormir y estar bien, yo tuve una época, compañeros, que tenía tres trabajos, teníamos épocas en uno de esos trabajos, que empezábamos a trabajar a la medianoche, y entre mis tres trabajitos, yo salía a trabajar a las seis de la tarde, así que imagínense, de la medianoche a las seis, siete de la noche trabajando, y yo pensaba que eso era sensato, locura total, total, todas las consecuencias que esto me va a traer, ah, no, pero yo voy a poder vivir bien así, porque voy a tener suficiente dinero, ¿verdad? Porque tengo tres trabajos, no me funcionó, y este programa me enseñó a verlo, este programa me enseñó a ver también los temores, cuando tengo temor, es porque estoy dependiendo de mí, y básicamente, y no es que lo haga perfecto, y que nunca tenga temor, como les decía, claro que me viene el temor, pero la diferencia el día de hoy, es que no me paso del temor, a la catástrofe, al terror, sino que cuando empieza el temor, digo, Claudia, estás ansiosa, estás temerosa, haz una pausa, te estás desconectando de Dios, porque cuando estás conectada con Dios, así me lo decía una madrina, tu vida debería de sentirse como que vas en la alfombra mágica de Aladino, yo me decía esta madrina, a mí me caía súper mal, pero tiene razón, este programa me promete, me dice, puedes tener serenidad, aún en medio de la calamidad, y también me dice este programa, las medidas parciales no nos sirvieron para nada, esta frase está antes de cuando nos listan los doce pasos, entonces yo lo que he visto en mi propia vida compañeros, es que la medida parcial, tanto con la abstinencia, si yo creo que puedo meterme unas sustancias alcohólicas bajo la manga, y porque como no son alcohólicas para mi madrina, pues para mí tampoco, necesito honestidad absoluta con respecto a mi plan de alimentos, si una comida empieza a seducirme, ya me va a tocar comer, y estoy a las diez de la mañana viendo, ay qué alegre, a las doce me toca comer tal cosa, para mí eso es una banderita roja decir, Claudia, observa, observa qué te está pasando con esta comida, y por otro lado, la parte de mi serenidad y mi condición espiritual, yo sé que el síntoma de una buena condición espiritual es serenidad, aún en medio de la calamidad, entonces cuando están pasando situaciones y pierdo mi serenidad, y estoy enojada y quiero rematar con alguien, generalmente compañeros, me viene esa conciencia de decir, ah ah Claudia, estás caminando rumbo a la enfermedad, si te enfocas en otros, estás caminando directo, directo al comer compulsivo, no es a dónde estaba, pero hacia dónde voy, con esta enfermedad, mucho es el efecto bola de nieve, el efecto bola de nieve, hacia la recuperación, o hacia la enfermedad, y eso es para mí un milagro compañeros, porque el día de hoy pienso que el poder superior siempre me da una oportunidad de hacer una pausa, nunca lo voy a poder hacer perfecto, pero me dice, las medidas parciales no nos sirvieron para nada, si yo hago de paso uno al tres, qué maravilla, es mejor que nada, pero eso no va a ir suficientemente lejos, yo necesito hacer 12 pasos, no 10 de los 12, no 9 de los 12, ni siquiera 11 de los 11, lo lindo es que es gradual, es sencillo, es gratis, y ahora compañeros, pues tenemos cuantos grupos virtuales, podemos ir a una reunión virtual en cualquier momento, y sí, a veces ofenden mi inteligencia, porque, ah no, este problema no, mira lo que está pasando, mira lo que está haciendo, este problema no tiene solución con los 12 pasos, compañeros, yo les digo que hasta el día de hoy, hoy no he visto nada en mi vida, que yo no ponga a través de esos pasos, donde no me venga la claridad, de decir, Claudia, no lo puedes cambiar, acéptalo, Claudia, aquí podrías cambiar estas cosas, aunque no quieras, si te toca, te toca ser valiente, valor para cambiar lo que sí puedes, es la oración de la serenidad, y sabiduría para reconocer la diferencia, porque como les decía, esta enfermedad compañeros, es invisible, si yo, no hago las pausas, verdad, entonces el día de hoy es, constantes pausas, y pueden ser pausas, miren compañeros, literalmente, de 15 segundos, de 30 segundos, es impresionante, el poder, que esto tiene, de hacer una pausa, y ver hacia adentro, y hacerme responsable, es impresionante, es, es, escribir tres minutos, ustedes no se imaginan, todas las cosas que, con una compañera nos juntamos a escribir, casi todos los días, no se imaginan las cosas, que he podido ver a través de esa herramienta, de la escritura, cada uno de los pasos, cada una de las herramientas, son instrumentos, para acercarme al poder superior, para acercarme a la verdad, verdad, entonces, yo puedo estar en la iglesia, cantando un salmo compañeros, y les digo así, siempre digo, la oración de San Francisco, que se puede hacer cantada, verdad, hazme un instrumento de tu paz, y me entra la envidia, porque miro, ay, esta familia, ay, qué lindo el esposo, él sí viene a misa, ay Dios, y mi esposo no vino, qué desgraciado, es así, verdad, está siempre al acecho, pero el día de hoy, boom, puedo verlo, puedo verla venir, y cuando no la veo, puedo llamar a alguien, mira, me estoy sintiendo fatal, platiquemos, cuéntame, y es maravilloso compañeros, así que, estos 20 años, pues de abstinencia bendita, cada día en mi plan de alimentos, cuando termine el día, solo pongo gracias, un día más, gracias, si yo puedo estar abstinente, compañeros, que a veces, hasta me cuesta encontrar, dos calcetines, que agampar, les digo, verdad, porque a veces no me organizo, con la lavada de la ropa, y puedo estar abstinente, cualquiera puede estar abstinente, verdad, que necesito, honestidad, honestidad, para soltar esas cosas, que me detonan, y continuar, con este trabajo de pasos, compañeros, continuar, continuar, esa es mi, esa es mi palabra favorita, de estos 12 pasos, desde el paso 10, continuamos, continuamos, recaí, continuamos, me fue re bien, continuamos, estoy feliz, continuamos, porque no estoy curada, bueno, compañeros, creo que, esto es todo, lo que tengo aquí, les agradezco muchísimo, por permitirme compartir, el día de hoy, por acompañarme, en este aniversario, muchas gracias. Gracias Claudia, por tu compartimiento, ahora las personas, que gusten hacer alguna pregunta, pueden levantar su mano, con la herramienta, del teléfono, de Zoom, y también, o pueden escribirla, y una compañera, ya había escrito, una pregunta aquí, que bueno, muchísimas gracias, a la persona, que se la contestó, yo pedía, nada más, del calendario, de las juntas, ya se lo contestaron, y te quiero dar la bienvenida, que seas muy bienvenida, y al final de la reunión, también te puedes, quedar para darte, más información, y darte la bienvenida, de una manera más, oficial, bueno, la primera manita, que tenemos aquí levantada, es de Gaby, adelante Gaby, gracias Lupita, por tu servicio, a todos los servidores, gracias Claudia, gracias Claudia, por tu abstinencia, que suma tanto a la mía, este, felicidades, 20 años, son un recorrido, de montaña rusa, aunque las emociones, ya no estén en montaña rusa, y te felicito, y precisamente, es algo que, traigo desde hace tiempo, añorando a algunas personas, que se han retirado, que ya tienen muchos años, en el programa, y de abstinencia, yo no siento, que siempre sea, porque se den de alta, y si se dan de alta, es la misma enfermedad, por lo tanto, siempre necesitamos, el cobijo del grupo, del método, y de los pasos, y yo, quiero preguntarte, que en este momento, escuchando tu lucidez, escuchando el compromiso, viviéndolo contigo, desde hace tiempo, compartiendo tanto contigo, yo pienso, que nuestro propósito, primordial, tal como dice, es llevar el mensaje, al comedor compulsivo, que aún sufre, no quiere decir, llevar el mensaje, nada más al nuevo, nada más al intermedio, es también llevar el mensaje, al que tiene, retos adicionales, porque, los retos se acumulan, no cambian, yo, tengo el mismo reto, que un recién llegado, pero también tengo otros retos, por las 24 horas, que he recibido el regalo, yo quisiera cuidar, cuidarte a ti, y cuidar a gente, como tú, que tiene tanto tiempo, que me inspira tanto, y que es muy importante, para todo el grupo, la unidad es para todos, para nuevos, para intermedios, y para todos, yo no me quiero, volver una, verdugo, de las personas, que ya creo, que la tienen ganada, y que por eso, no necesitan, mi compasión, mi amor, y perdón, todo este preámbulo, sé que tenemos, tres minutos a veces, para compartir, pero es para hacer, mi pregunta, ¿qué retos nuevos, tienes tú, independientemente, de saber, que la solución, para ti, cada vez más, para mí, porque yo no, no lo tengo todo, es a través de los pasos, y de través, de este método, pero, ¿qué retos, adicionales, tiene una persona, como tú, bueno, no una persona, como tú, tú en especial, que has cumplido, 20 años, de abstinencia, continua, e ininterrumpida, así como, los que han tenido éxito, en los matrimonios, tienen retos diferentes, al primer año, que a los 20. Gracias, Gaby, mira, yo, yo, antes, para mí, este programa, es muy, ¿cómo te dijera? Es, es muy de lo que hago, en este momento, ¿verdad? Es muy, del día a día, me doy cuenta que, tal vez, de los retos, pueden ser, el creer que, porque sé, esto, o porque, o porque, o porque, estoy en, dando servicio, a este otro nivel, o porque, el creerme, en cualquier momento, que, que no necesito, hacer, mis inventarios, de resentimientos, porque yo, ya lo superé, ¿verdad? Porque yo, ya lo, por lo menos, en mi caso, y no digo que sea así, para todo el mundo, a mí, ¿verdad? Para mí, este es un programa, muy del día al día, entonces, para mí, tal vez, un reto, es cuando empiezo a pensar, que, ahora ya estoy lista, para, para hacer otras cosas, que son como más importantes, y como más, eh, iluminadas, qué sé yo, ¿verdad? Y, y separarme, de este método, tan sencillo, que es realmente, para mí, hay un canal, del poder superior, que se bloquea, con el ego, ¿verdad? Y, el ego es invisible, tiene sus síntomas, pero si yo, me distraigo, esos síntomas, pueden, eh, deslumbrarme, o pueden, pueden hacerme pensar, que, 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 que de cierta forma, ya lo superé. Entonces, para mí, tal vez sería, el distraerme, con otras cosas, el alejarme del método, el pensar, ah, ahora que, que ya tengo 20 años, de abstinencia, ya puedo, hacer, X, Y, o Z, a mí me gusta, a veces, irme a retiros, ¿verdad? Había un retiro, donde, realmente, cuando estoy en ese retiro, no puedo practicar 12 pasos, y me he dado cuenta, que por lo menos, ahorita, no estoy lista, para, para eso, ¿verdad? Entonces, para mí, el método diario, realmente es muy importante, ¿verdad? Y, y a veces, en las mañanas, hago, y digo, ok, hoy voy a escribirlo, ¿verdad? Escribo, y trato de ver, todas las cosas, con las que estoy teniendo, resistencia en la vida, ¿verdad? Y, y de esa forma, puedo descubrir, qué es lo que, lo que, potencialmente, puede separarme, de mi poder superior, si yo me aferro, a, a, a algún resultado, a que alguna persona, haga algo que yo quiero, eh, también podría ser, por ejemplo, si sucede, algo dramático, fuerte, grave, triste, en mi familia, ¿verdad? Y pensar que por eso, ah, pues hoy no voy a preparar mi comida, porque no tengo tiempo, ¿verdad? De alguna forma, necesito o pedir ayuda, o, o, tener mi comida abstinente lista, porque, en mi caso, con, con mi adicción, no es solo abstenerme, también necesito tener preparadas, las, las cantidades, y, y las comidas necesarias, ¿verdad? Entonces, esto, gracias a Dios, se ha dado en estos 20 años, eh, y, podría pensar, que como ya estoy así, como estoy delgada, y así, y a veces adelgazo más, ¿verdad? Tal vez, a veces, eh, hace como tres meses, estaba más delgada, de lo que, de lo que necesitaba estar, eh, puedo pensar, ah, no, ya, ya puedo comer, porque como estoy más delgada, ya puedo comer todas esas, no, la abstinencia, para mí es, continuar cuidando esa abstinencia, continuar cuidando esa serenidad, ese contacto consciente, con, con el poder superior, ¿verdad? Entonces, tal vez podría ser eso, podría ser el reto, pensar que porque tengo esta abstinencia, ya, ya lo superé, y veo que no he superado, eh, no he superado el ego, no lo he superado, y no creo que lo supere, ¿verdad? Hay una compañera que me dice, Claudia, mientras tengamos cuerpo, mientras seamos, ¿verdad? de carne y hueso, vamos a necesitar estar aquí. Gracias, compañerita. Gracias, Clau, adelante, Nati. Hola, buenas tardes, soy Nati, comedora compulsiva, soy de Argentina, y bueno, este, yo estoy, en mi segundo día, casi de abstinencia, la verdad que estoy muy irritable, muy enojada, y por suerte tenía mi comida, mi almuerzo frío, pero me lo comí, eh, y siento ese enojo, no, una abstinencia, eh, yo le quiero preguntar a Claudia, ¿cómo es que ella lo, lo ha llevado a cabo, digamos, en este momento así, digamos, porque hasta tenía ganas de tomar una bebida, con muchas calorías, eh, y no lo hice, he tomado agua, y de alguna forma, es como que siempre, quiero ingerir algo, que me hace daño, por ejemplo, con azúcar, esas cosas, ¿no? Y bueno, estoy abstinente de, de comer mal, entonces, estoy haciendo un tajer, y me, me hace bien, y estoy entrando en esta recuperación, porque, es para mí bien, y hoy me siento muy mal, me siento, tengo muchas ganas de llorar, y sé que, se me iría así, como, así compulsivamente, sé que eso estoy, queriendo hacer, pero no lo voy a hacer, porque, por una hora, dos horas, lo voy a ir, superando esto, eh, y bueno, justo encuentro la reunión, y entré en la reunión, esa es la pregunta, cómo, puedo hacer, para pasar este momento, nada más, gracias. gracias Nati, gracias por tu pregunta, y, y guau, celebro contigo, esos dos días, te digo, la, la única abstinencia, que importa, es la de hoy, la enfermedad, siempre va a querer, decirme que mañana, que, que el lunes, que el primero de enero, siempre, la enfermedad, eh, quiere posponer, verdad, y, pues la enfermedad, usa mi mente, esa es la obsesión mental, es la enfermedad, va a usar mi mente, así que, que me alegro, que lo pudiste posponer, y, y, y comprender, verdad, al principio, la abstinencia, o sea, estamos pasando por un síndrome de supresión, sí, yo lo pasé, y te digo, la, el síndrome de supresión, yo me recuerdo que tenía hasta temblorina, sentía escalofríos, así, ay, verdad, horrible, y, y, y sabía que eso iba a venir, y lo que me dijeron fue, ponte ropa muy cómoda, date un baño, o sea, trátate un poco como que estás enferma, verdad, porque puedes sentir incluso como síntomas como que si tuvieras un flu o un virus, verdad, porque sí es fuerte, verdad, sobre todo cuando la adicción ha llegado a extremos, verdad, de, son sustancias poderosas, entonces, eh, Nati, te abrazo en, en, en estos días de síndrome de supresión, créeme que no estás sola, tengo un documento que he recopilado a través de estos años de observar el síndrome de supresión, y con todo gusto, eso por supuesto que no es literatura probada, solo es algo que, que yo he observado, y que he visto, y que he aprendido, y te lo puedo enviar, si, si me pones tu teléfono, yo también voy a poner mi teléfono en el chat, compañeros, pero, eh, es natural, eh, sentirse así, pero ¿sabes qué? Va a pasar, ese síndrome de supresión va a pasar en unos días, eh, tomar mucha agua, mantenerme hidratada, para mí, por, por ejemplo, yo si puedo tomar, algunas bebidas calientes, que son abstinentes, pues, que no me vayan a detonar, entonces, hacer cosas para reconfortarme físicamente, que no incluyan comer compulsivamente, ¿verdad? Y, eh, me ayudó mucho saber esto, ¿verdad? También de estar, eh, me dijeron, toma ocho vasos de agua, eso fue lo que me dijeron a mí, y, creo que no llegaba a los ocho, pero, pero sí, por lo menos me acercaba, pero saber que esto va a pasar, y me recuerdo también que, cuando estaba pasando por los momentos duros, me decía, ok, hoy voy a estar abstinente, por estos próximos quince minutos, por estos próximos cinco minutos, porque así de insoportable se siente al principio, ¿verdad? Y te digo que a mí mucho de lo que me anclaba eran las promesas, las promesas del programa, yo me las creí, ¿sabes? Que me prometían que iba a poder tener serenidad, que iba a conocer la paz, que mi experiencia iba a poder beneficiar a otros, que toda mi actitud y punto de vista iba a cambiar, a mejorar, ¿verdad? y luego las promesas que me hablan también de que voy a tener, que eventualmente voy a llegar a esa neutralidad con la comida, ¿verdad? Y sí te digo que eso lo experimento el día de hoy, nos dicen las promesas del paso diez, que vamos a tener neutralidad, ¿verdad? Que no vamos a estar ni peleando ni evitando la tentación, nos sentimos como si hubiéramos sido colocados en una posición de neutralidad, seguros y protegidos, y esa es la sensación que hoy tengo con la abstinencia y sé que muchos lo experimentan, entonces saber, Nati, que esto es solo una fase de algo maravilloso, porque te digo, nada, eso me lo decían, nada sabe tan bien como la abstinencia, por supuesto que a corto plazo, pues piensa uno, ¿verdad? Consumo algo ya, pero eso va a volver a traer todo ese círculo vicioso, ¿verdad? Tremendo, entonces sí, me dijeron eso, nada sabe tan bien como la abstinencia, y de verdad, aunque sea de cinco minutos en cinco minutos, podemos usar herramientas, podemos llamar a compañeros, compartirles sobre lo que nos está pasando, no hacerlo solas, qué alegría que entraste a la reunión, te felicito, te doy la bienvenida, y de nuevo voy a poner mi teléfono, ojalá que podamos platicar, Nati, gracias por tu pregunta. Gracias. Gracias. Gracias a las dos, y voy a leer un comentario que está en el chat, luego le damos la palabra a Nora. Gracias Claudia, me identifico mucho contigo. me agrada de nuevo reconocer que este programa no es sobre la comida, sino sobre cambiar los patrones de comportamiento. patrones de comportamiento que he aprendido durante toda la vida, y como dijo un compañero, no estoy aquí, no estoy aquí para aprender a comer, sino para aprender a vivir. gracias por compartir tu vida. Adelante Norita. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Buenos días. Nancy, adelante. sí, buenos días. bueno, este, gracias Claudia por el tema, qué interesante, y fíjense que yo precisamente estoy también pasando por ese, ese síntoma en donde, y fíjense que siento frío, de repente siento frío, me siento cansada, al, al estar trabajando en dejar ciertos alimentos, y como eso lo lleva a uno a, a ver otras cuestiones de la vida, no de uno, puede hacer también en, en cuestión de cómo me relaciono con ciertas personas, así lo veo yo, no sé por qué razón me está llevando este proceso a, a ver también en cómo me relaciono con otras personas, este, y pues empezando a, a poner ciertas cosas en orden, ciertos límites, y cómo eso también me lleva al mismo síntoma de la, de la, cómo era el, el, como el síndrome de la supresión, algo así, sí, entonces, eh, gracias, qué interesante, cómo aquí toma, partido, el ego, cómo entra el ego con una fuerza, y me dice esto, lo otro, aquello, pero, o sea, entonces mi pregunta para usted Claudia, sería, ¿cómo, es posible, en vez de tratar de acallar ese ego, es posible conquistar ese ego, para que, para que este proceso no sea tan, como, un tira y afloje, o sea, no sé, eh, se me venía a la mente esa pregunta, ¿será posible, en vez de querer acallar al ego, eh, es posible conquistarlo? Esa es mi pregunta, gracias, escucho, gracias, Nancy, pues mira, yo no te puedo compartir más que mi experiencia, y lo que creo que, que, que nos dice el programa, ¿verdad? sobre todo, a mí me gusta mucho estudiar este libro grande, pero, mira, según lo que yo interpreto, eh, Nancy, es, es 24 horas, y te quiero leer un, un parrafito, que es el parrafito que viene después de las promesas, que yo le llamo, el párrafo de la advertencia, que es uno de mis párrafos favoritos, ¿verdad? Porque después de que nos han dicho todas estas promesas maravillosas que suceden después del paso nueve, después del paso diez, viene este siguiente párrafo, y dice, te voy a leer un, te voy a leer las promesas porque son tan bellas, para que queden aquí grabadas, y dicen así, las promesas del paso diez, y hemos cesado de pelearnos con todo y con todos, aún con el alcohol, porque para entonces se habrá recuperado el sano juicio, rara vez nos interesamos por el licor, si sentimos tentación nos alejamos como si se tratara de una llama candente, reaccionamos juiciosa y normalmente, y percibimos que esto ha sucedido automáticamente, comprenderemos que nuestra nueva actitud ante el alcohol nos ha sido otorgada sin pensamiento o esfuerzo algunos de nuestra parte, sencillamente ha llegado, ahí está el milagro, no estamos ni peleando, ni evitando la tentación, nos sentimos como si hubiéramos sido colocados en una posición de neutralidad, seguros y protegidos, ni siquiera hemos hecho un juramento, en lugar de eso, el problema ha sido eliminado, ya no existe para nosotros, no somos engreídos, ni estamos temerosos, esa es nuestra experiencia, así es como reaccionamos siempre que nos mantengamos en buena condición espiritual, y yo puedo decirte que sí experimento esto con la comida, con neutralidad, no se me antoja, no estoy peleando, no estoy evitando tentación, no estoy viendo, ay, qué van a hacer de comer, ay, qué rico, no, ni me interesa, pero ahora viene el párrafo al que me referí, dice, es fácil descuidarnos en el programa espiritual de acción y dormirnos en nuestros laureles, si lo hacemos, estamos buscando dificultades porque el alcohol es un enemigo sutil, y la comida creo que es muchísimo más sutil compañeros, porque está en todos lados, mucho más presente que el alcohol, dice, no estamos curados del alcoholismo, lo que en realidad tenemos es una suspensión diaria de nuestra sentencia, que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual, cada día es un día en el que tenemos que llevar la visión de la voluntad de Dios a todos nuestros actos, ¿cómo puedo servirte mejor? hágase tu voluntad, no la mía, estos son pensamientos que deben acompañarnos constantemente, en este sentido podemos ejercitar la fuerza de voluntad, todo lo que querramos, pues este es el uso adecuado de la voluntad, y luego nos han dado instrucciones para paso 10, ¿verdad? que el paso 10 es continuamos haciendo un inventario, y cuando nos equivocamos lo admitimos, y el paso 11 es que continuamos conectando con un poder superior, pidiéndole fortaleza, pidiéndole claridad de sus planes para mí, y luego es paso 11, que es practicar estos principios, y servir, servir a otros, pasar este mensaje a quienes sufren, ¿verdad? entonces honestamente, miran, por maravilloso Nancy, que sería decirte sí, ¿verdad? sí, se puede, se puede acallar a este ego, y se le puede conquistar, no ha sido mi experiencia, y no es lo que yo interpreto que me está diciendo este libro, te agradezco mucho por tu pregunta, ojalá que esto te sea útil compañera, bueno, tenemos otra persona, Nancy, perdón, Nelly, sí, buenos días compañera, soy Nelly, soy una comedora compulsiva más, gracias Claudia, por tu compartimiento, aunque ya entré un poquito tarde, pero gracias, y gracias a todos por hacerlo, mira, fíjate que es la primera vez, que estoy en este grupo, ya conozco el programa de 12 pasos de comedores compulsivos, pero no tenía, no había tenido el gusto de conocer esta comunidad, es mi primer día, y ahorita escuchando un poco de lo que tú compartías, yo ahorita traigo una situación con una vecina, y yo he escuchado que yo como por todo y por nada, como comedora compulsiva como por todo y por nada, entonces ahorita traigo la neurosis muy desagradable, estoy abstinente, pero con miedo a perderla, porque una situación que tengo con una vecina, me está robando la paz, entonces me he sentido angustiada, porque la situación no se soluciona, y ya lleva unos añitos, entonces pues yo sé que tengo programa y todo, pero me gustaría que me regalaras algunas palabras, porque de verdad me siento tensa, de hecho por eso estoy entrando mejor a las juntas, en vez de darle cuerda, como decimos aquí en México, a la loca de la casa, que es mi cabeza, pero a veces yo puedo saber y apadrinarme con mi mente, sin embargo si lo escucho de un compañero o una compañera, como que me saben mejor las cosas, como que me caen mejor, y así no siento que me estoy dando la buena, ¿qué me podrías compartir? Y antemano gracias. Gracias a ti Nelly, qué gusto que hayas entrado hoy a nuestro grupo, mira, te comparto mi experiencia también con eso, para mí cuando estoy enfocada en lo que otra persona está haciendo, o estoy resentida, estoy juzgando, estoy, me siento ofendida por lo que alguien ha hecho, para mí eso el día de hoy es señal de que hay algo que no estoy viendo, ¿verdad? No sé, no sé qué tanto conozcas lo que dice el libro grande sobre cómo se manifiesta el ego, ¿verdad? Pero nos habla de cómo cuando yo estoy, bueno, incluso el enojo, el libro habla mucho del resentimiento, ¿verdad? Que son como enojos que se han como mantenido y prolongado por muchos años, ¿verdad? No sé cuánto tiempo lleves enojada con tu, o molesta con tu vecina. Muchos años. Ok, entonces sí podría entrar ya en la categoría de resentimiento, ¿verdad? Porque este libro no me dice, ah, vas a, no vas a sentir nada y siempre vas a estar feliz de la vida, no me dice eso, ¿verdad? Pero me da una forma de lidiar con esos resentimientos, ¿verdad? Entonces, en realidad, yo te diría, para mí, el mejor atajo que me puedo tomar es hablar con una persona que conozca este método para que me ayude. Si yo no he hecho un inventario, digamos, o no he trabajado mis pasos del uno al nueve, y estoy abstinente, ¿verdad? Y puedo, quiero verlo a través de este método. Yo te diría que amadrinarse, amadrinarse con una persona, ya sea con tu madrina, o con una persona, puede ser una persona que conozca estos principios, que aunque no nos conozcamos, si tenemos estos principios en común, nos podemos ayudar los unos a nosotros, porque en realidad la situación externa no importa, no importa cuál sea la situación. Este programa lo podemos aplicar en todos nuestros asuntos. A mí me entró hace poco como que esa realización del poder de estos doce pasos, que todas las hermandades de doce pasos, o sea, son cientos de hermandades de doce pasos que usan este mismo método, ¿verdad? El paso uno es un poquito diferente, porque el síntoma, la sustancia es diferente, pero del paso dos al doce, yo te diría que el 99% de las confraternidades de doce pasos, están utilizando estos mismos doce pasos. Entonces, yo hoy tengo certeza de que estos principios funcionan, y le funcionan a millones de personas, que ni siquiera son cientos o miles, millones de personas como yo, que son adictas. Entonces, yo te diría que tal vez, para mí lo mejor sería, el atajo más seguro sería hablar con una persona que yo sé, que conoce estos principios, y trabajarlo a través de los pasos, sobre todo si es un resentimiento que ya viene de años, ¿verdad? Porque eso es un síntoma de que hay algo que está ahí, que ya sea que yo me estoy o creyendo una mentira, o estoy queriendo controlar, o estoy, o mi ego, ¿verdad? Estoy haciendo las cosas para alimentar mi ego, o tengo temor, he perdido mi confianza en Dios, ¿verdad? Estoy, estoy. Entonces, te digo, para mí ese sería el atajo, ¿verdad? Trabaja, ponerlo a través de los pasos, hacer un cuarto paso enfocado en este tema. Cuando recuerdo que con una de mis madrinas, la madrina que me ayudó a empezar a trabajar con el libro grande, ella me sugirió una vez cuando yo, cuando yo le hablaba mucho, mucho de la situación en mi familia, y le hablaba de personas específicas, me dijo, ¿por qué no haces un cuarto paso con esa persona específica? Haz un cuarto paso con esa persona, y verás lo que sucede. Tal cual, compañeros, o sea, hacer un cuarto paso con esta persona, boom, ¿verdad? Fue así como un santo remedio, ¿verdad? Y hay una lista de cosas que el programa me da como, como antídotos o soluciones de cuando yo estoy resentida con alguien, ¿qué puedo hacer? Entonces, yo te recomendaría trabajar eso como un resentimiento, ponerlo a través de los pasos. A veces es como que, ay, no, qué pereza, es que tengo cosas más importantes que hacer, ¿verdad? En mi caso. Y digo yo, Claudia, esto está como que obstruyendo o bloqueando tu capacidad de, de, de ser eficaz en la vida, ¿verdad? Porque nos dicen claramente el libro que cualquier, que cualquier vida, dice que esté enfocada en el resentimiento. Dice, difícil va a poder ser de éxito, ¿verdad? O ser una vida satisfactoria. No me acuerdo cómo dice exactamente en el libro, pero básicamente esa es la idea. Entonces, el día de hoy, para mí el atajo es ponerlo a través de los pasos y trabajarlo. Entonces, eso te puedo compartir, Nelly, y yo con gusto estoy disponible. Me encanta trabajar estos pasos. Si quieres hacer un, un cuarto paso con esta persona y tenemos muchas herramientas, tenemos incluso un formulario, ¿verdad? Que es formulario del método del libro grande para deshacerse de los resentimientos. Y es un formulario que uno dice, o sea, es un formulario, ¿verdad? Me voy a deshacer de un resentimiento de 20 años con este formulario. Por supuesto que no es el formulario. El formulario nos, nos lleva a pasar por, por todas esas cosas que nos da como un santo remedio, como un remedio, este, este, este programa. Entonces, pues eso es lo que te puedo contar, Nelly. Ya vi tu teléfono y me voy a comunicar contigo. Muchas gracias. Super, Nelly, estoy a tus horas. Gracias a ti. Gracias a las dos. Adelante, Edna, y luego Nora. Buenas tardes, compañeros, comodores compulsivos. Felicidades, Claudia, 20 años de abstinencia. Wow. Aquilo, como te ha de sentir, ¿verdad? Fíjate que yo cumplí 10 meses apenas en abstinencia aquí en Comodores Compulsivos. Llevo 9 años de no tomar y no drogarme. Y en el quinto capítulo del libro absurdo, hay una parte que me, obviamente, me interesa todo, pero esa parte lo escuché hoy, lo escuché este año, de un delegado, de un delegado de Alcohólicos Anónimos. Y a lo mejor digo a veces, por eso es bueno entrar a juntas de talleres o de estudio, donde otra gente nos puede explicar a veces el significado, ¿verdad? En esa parte dice, cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente. ¿Verdad? Él dijo, yo le hice caso a eso, pero seguí comiendo igual. Y esto es un alcohólico, un alcohólico anónimo, no es un comedor compulsivo. Y dice que le hizo caso a eso, y siguió comiendo igual. ¿Y qué pasó? Pues le quitaron la vesícula. Entonces, me atrajo porque digo, pues yo no voy a hablar allá en Alcohólicos de Comodores Compulsivos. Pero me atrajo eso de un alcohólico, un delegado, o sea que dices, wow. Entonces, digo, sí es cierto, ¿sabes qué? A veces veo que el enfermo adicto nomás cambia a veces de sustancia. Y yo digo, ¿dónde está el sano juicio? Porque como un alcohólico deja de tomar, pero sigue comiendo, ¿cuánto alcohólico hay que le da diabetes? ¿Verdad? ¿Cuánto alcohólico? Yo he conocido que le da diabetes. Y ya no se muere de alcoholismo, pero se muere de diabetes. O hígado graso. Entonces digo, ¿será que a lo mejor la persona no lo entendió ahí? ¿O será que a lo mejor todavía no ha dado un primer paso bien dado? ¿Qué me podría decir? Muchísimas gracias, Edgar. Y felicitaciones por esa abstinencia. Y bueno, es maravilloso. Qué alegría. Celebro contigo. Mira, yo bromeo, Edgar. Yo no estoy en los 12 pasos, yo estoy en los 12 programas. Porque me identifico con el compañero. Yo encontré la abstinencia hace 20 años, pero no el sano juicio. Me fui de síntoma en síntoma. ¿Verdad? Así como que me pasé de la comida al estar enfocada en mi marido, en todo lo que le hacía, estar obsesionada en querer cambiar a mis hijos. ¿Verdad? Después de eso, dinero, ¿verdad? Locuras con el dinero. Gastar lo que no tenía. Un desmadre en mis cuentas de banco. No sé si tengo 220 o 200 o 2000. ¿Verdad? Entonces, el sano juicio no me llegó con la abstinencia. ¿Verdad? Claro que sano juicio con la comida, sí. ¿Verdad? Pero esta enfermedad y el ego tiene una capacidad de multiplicarse, de reproducirse, de saltar de un síntoma al otro. Y cuando yo empecé a ver mi peregrinaje por todos estos programas, ¿verdad? Y dije yo, o sea, Claudia, o sea, vas a ir a tu treceavo programa de 12 pasos. O sea, los pasos son los mismos. La simpleza es desesperante, ¿verdad? Es desesperante a veces porque digo yo, ¿cómo es posible? Que también puedo poner esto a través de los pasos. ¿Cómo es posible? Entonces, para mí, Edgar, es muy importante el día de hoy que yo sepa, que, que yo sepa que si no estoy teniendo sano juicio con cualquier cosa de mi vida. Ay, si se me está yendo el ojo por, por un vecino. ¿Entiendes? Soy una mujer casada. Ah, se me está yendo el ojo por un vecino y el vecino, pues, es mero amable conmigo. Para mí eso, ¡boom! Ahí está tu síntoma. Hay un síntoma, ¿verdad? Porque obvio que esto no me va a conducir a ningún buen lugar espiritual, ¿verdad? Entonces, el día de hoy yo tengo certeza que los pasos son los mismos. Del 2 al 12 son los mismos en todos los programas. ¿Qué me está diciendo estos 12 pasos? En mi caso digo, ok, Claudia, ¿qué está bloqueando tu sano juicio, tu intuición, tu poder superior, la verdad, la gran realidad, ¿verdad? Y es lo mismo en todos, ¿verdad? El resentimiento, el temor y los daños o culpas que yo percibo. Y como dicen, no importa si los resentimientos, temores o daños son imaginarios o reales, pero si yo estoy en ese estado de sentir, ¿verdad? Que, consciente o inconscientemente, porque es otra cosa, Edgar, no lo veo todo el tiempo, ¿verdad? Pero sí sé que hay una solución y esa solución es que me dicen, hazlo por escrito, ¿verdad? Si no lo puedes ver a simple vista, hazlo por escrito, siéntate y escribe y haz una lista. ¿Qué te molesta? Yo pongo mi lista de quejas, porque digo, ay, no, yo ya no tengo resentimientos, ya estoy, ya lo superé, ya entiendo que la gente no da lo que tiene. Claudia, si estoy postergando, por ejemplo, postergando en mi vida de negocios, eso no es sano juicio, me va a costar dinero, me va a poner en una situación de estrés, puede poner en riesgo diferentes cosas, ¿verdad? ¿Por qué no estás teniendo sano juicio, Claudia? Hay algo. Si el río truena es porque piedras lleva. El mismo método, ya sea en, en, donde se va para la nicotina, donde se va para el alcohol, donde se va para la comida, donde se va para la codependencia, resentimientos, temores, culpas, por supuesto que hay programas que tienen otros enfoques, ¿verdad? Y a veces es útil informarse, ¿qué están haciendo esas gentes? Porque a veces no lo puedo ver sola, y como yo te digo, yo he tenido peregrinaje por diferentes grupos, y he aprendido mucho. Hoy mi grupo central es O.A. pero escribo mi lista de quejas, ¿verdad? Porque no es que me, no es que a mí me guste que las cosas vayan a mi manera, me gusta que sean exactamente a mi manera, y si no, yo me molesto, me irrito, ¿verdad? Yo busco, yo busco represalias, ¿verdad? Entonces, yo te podría decir, Edgar, continuar haciendo ese proceso todos los días, estar buscando, escurgar, ¿qué puede estar bloqueando a mi poder superior? Si yo no tengo sano juicio, con cualquier cosa, algo está bloqueándolo, porque cuando yo estoy conectada con ese poder superior, cuando el canal a mi poder superior está abierto, el poder superior va a fluir, las respuestas van a venir, me lo garantiza este libro, me dice, las respuestas llegarán si tu propia casa está en orden, ¡ah, sí, pero es que mira a mi marido con lo que me resultó, y ahora quiere que pague tal cosa! ¡Ah, ah! No es lo que tu marido hace, Claudia, ¡parece! ¡Ah, sí, pero es que mira lo que me dijo esa mujer, se cree mejor que yo, solo porque tiene más dinero! ¡Ah, ah! Lo que esa mujer hace, diga, no diga, lo que esa mujer piense de ti, no es tu problema, no es tu asunto. Entonces, si yo me puedo seguir enfocando en mi, Edgar, ¿verdad? Y sí, cuando he superado el mal espiritual, nos componemos mental y físicamente, eso es cierto, ¿verdad? ¿Y cómo se va? Yo siempre pensaba que estaba súper bien, pero se va a ver en los síntomas, ¿verdad? Si me ando peleando con todo el mundo, si ando, si ando gastando dinero que no tengo, si no tengo planes, digamos, si no tengo mis finanzas en orden, ¿verdad? Porque yo sé que algún día voy, si Dios me bendice con una vida larga, voy a ser viejita y necesito tener ahorros, no tengo ahorros, que eso no es sano juicio. Si yo a mis 56 años no hago ejercicio, osteoporosis segura, entonces eso tampoco es sano juicio. Si yo empiezo a ver mi vida con detenimiento, voy a poder ver cuando no estoy en sano juicio. Y cada vez que no estoy en sano juicio, Edgar, es porque algo está bloqueando al poder superior, y esos 12 pasos son los mismos. Ese método de las cuatro columnas es lo mismo, ¿verdad? Si es por culpa excesiva, porque yo me siento responsable de todo lo que les pasa a mis hijos, pues tal vez puedo buscar ayuda en un programa donde se enfocan en relaciones, ¿verdad? Pero tener bien claro para mí que lo que me lleva a la locura o al insano juicio es desconexión del poder superior. Siempre que estoy conectada voy a tener sano juicio, voy a actuar sensatamente, no se me va a antojar coquetear con el vecino. Entonces estar vigilando mis síntomas, vigilando mis síntomas, y ver que no es a dónde estoy, ¿hacia dónde vas, Claudia? Cuando le serviste un traguito al vecino, ¿hacia dónde vas? ¿Vas hacia Dios o vas hacia la enfermedad? Porque ese es el problema. No lo veo. Pero cuando hago estos inventarios, Edgar, nos volvemos mucho más hábiles a poder reconocer cómo se nos está colando ese ego, ¿verdad? Y sobre todo, a veces es con muchas máscaras, ¿verdad? Es con máscaras. Nos dice el libro grande, cuidado con los motivos falsos. Ay, sí, yo voy a ir a ayudar, por supuesto. Ah, no vas a ayudar, Claudia. Estás viendo a ver qué sacas. Sé sincera, sé honesta. Entonces, eso te puedo compartir, Edgar. Espero que te sea útil. Muchas gracias, Claudia. Gracias, compañeros. Ok, seguimos con ahorita. Perdón, ahorita que se te está fallando el internet o no sé qué, que esa mano ya es la segunda vez que se te baja sola. Adelante. No, 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 no hay cuidado. Muchísimas gracias por el servicio. Muchas gracias, Claudia, y felicidades por tu aniversario. Gracias por tu compartir. Yo soy Nora, con Nora Compulsiva, y quisiera poder hacer la pregunta, este, y que me pueda explicar bien. le pido mucho a mi padre superior que me pueda explicar bien, y no hay coincidencias porque tiene mucho que ver con lo anterior, con ahorita, con todo lo que compartiste. quisiera como saber tu experiencia, y más que nada en el principio, cuando ya empezaste a tener abstinencia con la comida, ya tenías como una claridad con tu plan de alimentación, y ya no te costaba trabajo, ya, ya como que esta fase de, del síndrome de supresión, como que ya se había calmado, y ya tenías un plan que no te costaba tanto, como, quisiera saber si has tenido retos, si has tenido como, porque ahorita con lo que yo lucho mucho, es como manejar los tiempos en general, mis prioridades en general, pero como tener conciencia de cuánto tiempo me toma en un día, tener, preparar mis comidas, y también el presupuesto, o sea, para mí ahorita es como, una, como que ahí veo muchas nubes, muchas nubes, en este momento, y como que incluso me da culpa, porque justo hace una semana, me dijeron que por diciembre, me van a poder apoyar, en la preparación, aquí donde estoy, antes ahorita no tenía, y ahorita esta semana sí, y en lugar de que sienta o vea que, ah, pues entonces tengo más tiempo libre, y más estoy, siento que me toma incluso más tiempo, aún cuando ahorita, por unas semanas voy a tener incluso ayuda, y entonces siento como, como, y tener el presupuesto, tener la, la, esta, esta, pues este, esta presión, siento una presión de que, no, Nora, ahorita ya estás, incluso más caótica, cuando deberías tener más paz, y más tiempo tranquilo para hacer tu día, ¿no? Y, y pues yo, para contrarrestar eso, hago oración, pausa, me amadrino, escribo, pero pues la verdad es que sí me gustaría saber, si has tenido tú, algo así similar, y, y cómo lo viviste, eh, o, en, en ese, en ese, en ese, en ese tiempo, como al principio de, de, de tu abstinencia, muchas gracias, espero haberme podido explicar, gracias, y felicidades, gracias. Muchas gracias, Dorita, mira, definitivamente, mira, yo, no sé si, no sé si entendí exactamente, pero te puedo decir que me identifique con algo, y es decir, yo tengo esta cosa de ansiedad, por el tiempo, como que, como que no me va a dar tiempo de hacer las cosas, verdad, siempre quiero como dejar un buffer de, no sé, de que, que digo, ah, no, yo no puedo hacer eso y esto al mismo tiempo, bueno, me identifico, no sé si, no sé si, eso escuché, pero, mira, para mí, el punto de inicio, siempre es, el día de hoy, verdad, es, es, es mi paso uno, verdad, y es reconocer que soy impotente, ya sea, que porque estoy pensando que no me va a dar tiempo, porque, porque, no, porque tengo este trabajo, que estoy trabajando 12 horas diarias, y no me va a dar tiempo de ir a comprar mi comida, no importa lo que sea, cualquier cosa que me perturbe, cualquier cosa que me perturbe, yo me puedo ir directo a ese paso uno, verdad, decir, ok, soy impotente, y cómo, cómo, cómo lo voy a titular, verdad, eso es importante, cómo lo voy a titular, soy impotente ante pensar que no me va a dar tiempo de cocinar mi comida, o soy impotente ante cocinar mi comida, bueno, me voy a ese paso uno, y, y para mí el mejor punto de partida es oración de la serenidad, con cualquier problema, verdad, directo a la oración de la serenidad, y básicamente es como poner un, un, un problema a través de los pasos, verdad, entonces, eh, saber que, que si yo no puedo, un poder superior lo va a hacer, y me encantó que mencionaste que te ofrecieron ayuda, verdad, te ofrecieron ayuda a la hora de que alguien te va a ayudar a hacer esa preparación, y eso es maravilloso, porque esa ha sido mi experiencia, yo me acuerdo cuando estaba trabajando, decía, cómo me voy a traer mi comida, dónde la voy a guardar, y de repente, plin, se me ocurrió, tenía un presupuesto en el trabajo, con el cual podía comprar un refrigerador grande, y podía tener un refrigerador más grandecito en mi oficina, verdad, wow, o sea, eso no se me había ocurrido a mí, verdad, pero así como que fue sucediendo, entonces cuando yo empiezo a, a decir, ok, Claudia, estoy tratando de controlar, no puedes, eres importante, también ante esto, oración de la serenidad, verdad, punto de partida, poder superior, luego, cómo un poder superior me puede regresar el sano juicio, mi experiencia ha sido mucho compartiendo, compartiendo con compañeros, que, que, que pues están, digamos, si tengo una madrina, puede ser con mi madrina, pero puede ser también con otros compañeros, que, que, que tienen esta experiencia de abstinencia, verdad, porque a veces, verdad, yo pienso que todo lo tengo que hacer sola, es impresionante como compañeros, yo no me doy cuenta de cómo yo me aíslo en mucho sentido, verdad, pero ahora lo veo, verdad, y digo, wow, o sea, tengo, tengo una cantidad de ayuda de tantos lugares, hay tanta riqueza en el mundo, yo no lo veía así, verdad, yo me sentía como que yo tenía que resolver sola todos mis problemas, y no es cierto, verdad, entonces, yo te diría consultar y platicar con compañeros, verdad, porque a través de la experiencia de otros, esa es una forma muy, muy fortalecedora de ganar sabiduría, porque una cosa es leer y entender algo de un libro, otra cosa es cuando veo experiencia de mucha gente, es como que llega a un nivel más profundo de mí, verdad, que me hace realizar, ah, ok, tal vez esto sí es posible, cuando baja mi nivel de ansiedad, yo lo que, lo que me doy cuenta es que ese canal al poder superior se abre, verdad, cuando baja mi nivel de ansiedad por X, Y o Z, no importa de por qué, yo estoy ansiosa, entonces, al yo platicar con compañeros, al yo orar, al yo, pues hacer lo que me sugieren y ver que empieza a funcionar, al ver personas abstinentes que lo han hecho por uno, dos o por muchos años, eso empieza como que a bajar mi ansiedad, verdad, y básicamente yo, mi experiencia ha sido que las respuestas se van dando, verdad, es ir poniendo un piecito frente al otro, verdad, vamos caminando por fe, yo me voy a comprometer, me voy a comprometer a hacer esto, verdad, y, y lo voy a, lo voy a hacer lo mejor que pueda, verdad, y, y tal vez hay ahí algún tema de manejo de tiempo, de, de, de ansiedad, de hacer las cosas, y se puede buscar ayuda para eso, se puede buscar ayuda específica para eso, que tal vez no está directo en comedores compulsivos anónimos, pero si hay, por ejemplo, por, te voy a poner un ejemplo, podría ser un libro de cómo, cómo cocinar de una manera sana y simple, verdad, y combinarlo con lo que es tu definición de abstinente, yo, yo cocino toda mi comida, yo no tengo ayuda, y mi comida es mega simple, o sea, y tengo como, como muy, formas para viajar con la comida abstinente de forma simple, podemos platicar tú y yo de eso, pero también se va presentando, es impresionante cómo es, como algo que se va abriendo, entonces yo te diría, continúa el día de hoy, donde estás exactamente con esa fe, y donde estás de lo que te toca hacer el día de hoy, y las respuestas se te van a ir dando, verdad, y sí, nosotros tendemos a future trip, a viajar al futuro todo el tiempo, ¿cómo lo voy a hacer? Cuando me, cuando, cuando venga la Navidad, ¿cómo lo voy a hacer? Y sí, es importante planear, pero, no si esa planeación me está causando esa ansiedad, porque entonces esa ansiedad me va a desconectar del poder superior, ¿verdad? Entonces yo te diría que, 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 que maravilla estarlo viendo, y, y se te está presentando esa ayuda, a veces el poder superior nos manda esas ayudas impresionantes, yo he tenido esas experiencias donde yo decía, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, esto es imposible para mí, y de repente venía, boom, ok, esto va a suceder, ni lo había pensado, ni se me había ocurrido, y se daba, ¿verdad? Pero yo te diría, enfocarse en la abstinencia del día de hoy, en donde estás, ¿verdad? Y, y, y lo que venga después, yo creo que se te va a ir, se te va a ir revelando, ¿verdad? Consulta con compañeros, ve experiencia, fortaleza y esperanza, y mucha oración, saber que todo lo que me, todo lo que me perturba, es de un poder superior, todo, todo, bueno, me encanta el método de la cajita de Dios, todo lo que me perturba, lo puedo escribir en un papelito, y meterlo en la cajita de Dios, es una forma simple de, de entregarle todo, ¿verdad? Porque, porque sí, soy impotente, confío que te llegarán esas respuestas, Nolita. Bueno, pues, muchísimas gracias, a Clau, por, por tu compartir, y, gracias a todos los que participaron, también, con sus preguntas, y sus comentarios, ahora vamos a proceder, a cerrar la reunión. De acuerdo, con nuestra séptima tradición, nos mantenemos, con nuestras propias contribuciones voluntarias, los gastos de nuestra, de nuestro grupo, son nuestra página web, el canal de Zoom, también enviamos contribuciones a la, a CCA mundial, tenemos la intergrupal, y también mandamos a nuestras reuniones, a nuestras regiones individuales, da como si tu vida dependiera de ellos, animamos a los miembros, de CCA, a que den cuanto, cuanto puedan, lo que puedan, para que este grupo sea autosuficiente, para cumplir con nuestro propósito primordial. Le invitamos a visitar nuestra página web, www.hayunasolucion.com, a los recién llegados, a los miembros que regresan, o a cualquier otra persona luchando con la impotencia, y la ingobernabilidad, les damos la bienvenida. Si decides que eres uno de nosotros, te recibimos con los brazos abiertos. Ya no estás solo, te ofrecemos el regalo, de la aceptación. Bienvenido, bienvenido a casa, bienvenido a CCA. Gracias a todos por haber participado aquí, y vamos a tener un espacio al final de la reunión, donde pueden compartir. Ahora, para cerrar la reunión, le pedimos a Claudia, que nos, que pueda cerrar la junta, con la oración de su preferencia. Muchísimas gracias Lupita, por tu servicio, a todos los servidores, permíteme dar este servicio. Bueno, vamos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad, para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor, para cambiar aquellas que puedo, y sabiduría, para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad, y no la mía.